No tiene idea del dolor que uno siente, se está muriendo por dentro y si aún así tiene que seguir adelante, así se siente la madre de Edmi López, Minosca Barrios, tras la detención de su hija, una muchacha defensora de derechos humanos que está en una situación de prisión cuando no tiene ninguna razón para estar bajo prisión esta muchacha venezolana. El presidente de Guatemala condena rotundamente la represión contra el pueblo venezolano. Bueno, vaya, Elon Musk llama drogadicto, Diosdado llama drogadicto a Elon Musk, dice que vive en un mar de drogas, que vive absolutamente en un mar de drogas. Tengo otra nota que dice el buque escuela de la flota del Báltico de Rusia arribó a Venezuela como parte de una visita de trabajo en medio de la inmensa tensión post electoral que está viviendo el país. Vamos a ver, Evelyn, si te escuchamos. Vamos a ver, vamos a ver, ojalá que sí estoy con datos, a ver si me permite seguir con el programa. La canciller de Argentina se reúne con los diplomáticos expulsados de Venezuela en el portal de focuspornivo.com. La canciller de Argentina, Diana Mondino, se reunió este lunes con los diplomáticos del país expulsados de Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro y les agradeció por su valor, dedicación y compromiso en momentos tan críticos. Esto lo informan fuentes oficiales. Mondino se reunió entonces con los funcionarios diplomáticos, abro comillas, y administrativos que pararon funciones en la embajada argentina en Venezuela y que debieron abandonar dicho país a raíz de la intimación, dice así, del gobierno de Nicolás Maduro el 29 de julio pasado. Así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y Culto a través de su perfil en las redes sociales. La canciller agradeció especialmente su valor, dedicación y compromiso, y destacó el profesionalismo demostrado en ejercicio de su valor en momentos tan críticos. Juan Carlos. Bueno, tengo acá una información. Resulta que el señor José Brito acaba de mostrar en Globovisión unas actas, unas actas con diferencias con respecto a las actas que ha presentado resultados con Venezuela. Pero el señor Brito editó los resultados, pero no editó, porque no le da la cabeza, no editó el código QR. Cuando tú escaneas el código QR del acta que presentó Brito, resulta que coinciden los datos con la que presentó el comando con Venezuela en su página resultados con Venezuela punto B, 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 Z, L, A, punto com. Así que el señor Brito se fue. Esa es parte de la asnocracia, diría el doctor Germán Escarra cuando era oposición. El señor Brito presenta unas 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 actas chimbas editadas, pero se le olvidó una cosa muy importante, que el código QR no hay modo de editarlo, no hay modo de cambiarlo. Así pues que el señor Brito es bruto hasta el cansancio. Ha cometido hoy un acto de brutalidad tremenda. Dice Carlos Tablante, rechazamos la detención ilegal de Richard Granadillo, destacado dirigente del MAS en el Estado de Aragua. Estaba solidario con él y su querida familia. Exigimos su inmediata liberación porque es que las detenciones, mis queridos amigos, de los dirigentes políticos venezolanos han estado a la orden, a la orden del día, a la orden del día totalmente las detenciones a la orden del día. Gente que está vinculada a la política, pero que vaya, mis queridos amigos, no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito como para ser detenido del modo en que están siendo detenidos. Dice acá en entorno inteligente José Brito hace el ridículo en Globovisión enseñando un acta forjada sin percatarse que el código QR no puede ser forjado. Serán esas las actas que Maduro pretende usar. Es la brutalidad del señor Brito que ha hecho el ridículo, pero el grande de los ridículos, el grande de los ridículos ha hecho el señor Brito. Bueno, esta es una invitación que está haciendo para la pequeña Habana, la gente de los venezolanos en Miami, para una restauración por la democracia en Venezuela. Trae tu bandera en la plaza del Parque de Dominó, en la pequeña Habana. Invita el comisionado Joe Carolo e invita la ciudad de Miami a todos los venezolanos a asistir a este evento que se va a realizar allí mismo, en donde juegan dominó los cubanos viejos allí, en la pequeña Habana, en la llamada calle 8 de Miami. Adelante, Evelín. Bueno, vamos a revisar, Juan Carlos, a esta hora los mensajes que nos llegan a través de YouTube, que son muchísimos, y agradeciendo, a pesar del internet que hoy no estuvo del todo bien, están conectados esperando las informaciones que nosotros les tenemos a ustedes. A ver, dice, Alianza Pueblo más ciberpoder, dice Eme Saldarriaga. Juan, ¿cómo va a ser Rusia y China para llegar a Venezuela si los países que están en cuenta, encuentran alrededor, se unen y no los dejan transitar por sus espacios marítimos y aéreos? Bueno, se pregunta el señor Ricardo Manares. Juan, hoy en día es más peligroso el gobierno que a mí misma la delincuencia. Rebasó los límites de peligrosidad, dice Dave Richard a Rieta. También Zulia Zuliana, Gustavo López de Viste, ver a Franklin Vito hoy mostrando las actas de Maduro y comparándolas con las de María Corina Machado y el código QR coincidían solo en el acta de María Corina. Me dio mucha risa. Bueno, nos dio. También dice Soraya Espósito. Bueno, yo quedé atrapada por María Corina Machado desde las primarias. Luego dudé por la demora en ciertas decisiones, pero a partir de la superación de los mismos, la admiro y confío en ella. El lenguaje y el tono usado por Petro son desestabilizadores, dice Jaime Saldariaga. Buenas tardes, Juan. Omar Arena. No, no estoy casada, amigo. No estoy casada. Digo, para ver si... Ajá. Dice por acá. Parece que hackearon la página del Banco de Venezuela. No abre, dice Helio González. Williams Martí tiene mano. Tenían problemas con audio. Bueno, el tema del internet estaba bastante intenso. Vamos con una información que tenemos acá. Ya lo vamos a hacer, Juan. Vamos con esta información. Noticiero Digital dice, Estados Unidos no aclaró que no reconoce a González Burrutia como presidente. Pero veamos lo que dijo el gobierno. Todavía no estamos en este punto de reconocerlo como presidente. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Mario Miller, en un comunicado. Juan Carlos. Bueno, ante todas estas dificultades que hemos tenido, yo les voy a pedir que nos despidamos. Nos vamos a volver a ver mañana a las 8 de la mañana, cuando vamos a estar en el análisis de la noticia. Esperemos que mañana tengamos menos dificultades con el internet. Hoy ha sido realmente bastante problemático, bastante complicado estar con todos ustedes. Yo les deseo, mis queridos hermanos, que tengan una feliz tarde y que buen señor proteja a Venezuela.